Hola que tal cariños como estan? Muy buenas tardes Disculpen por no haber grabado desde hace un buen tiempo Y disculpen por el puto perrerío que hay aqui Pero pues Vamos a enfocarnos a A jugar y aires explicando que ha pasado con mi vida Se que dije que iba a estar un poquito mas activo Y creenme que lo he tratado Pero me enferme Bien cabron Oh mierda Este me enferme bien cabron carnares Y este y si me vi grabé no pude hablar por dos dias Bueno si fueron tres Pero este no pude hablar por un buen tiempo Y este Si estuvo cabrono si me enferme fuerte Y en serio disculpen por el puto perrerío carnares Como la hice Si te desa trampo o no Pero pues les voy a estar explicando que pedo Como la hice y todo eso Y bueno carnares Ahorita que vamos a hacer Vamos a agarrar un poquito de agua Para ir a Ahora si para ir a terminar lo que es La trampa de los monstruos Como ven ya tengo cerditos Ahora chingas a este cabron Ahora si para ir Para ir Aja Este voy a terminar la trampa de este De monstruos Para ir a este Entete Ah no esto no es mio Ahora si para ir Ah que pedo con la puta musica Ahí esta Ahora si para ir a este Bueno vamos a terminar la trampa de monstruos La de zombies Entese Vénganse cabrones Ahora si más que nada Bueno Porque se van a preguntar Porque tienes un círculo O un cuadrado de lava Que rodea tu casa Fácil y sencillo carnares Porque Estaba grabando un episodio Donde un pinche troll me mató Y desvergó mi casa Bien curero carnares Por eso ya mejor Este Pues si saque cosas Creativo No No las voy a mentir Ni siquiera tengo Porque mentigres Lo construí mi casa Por medio de creativo Este Si Si estoy en dificultad Normal Osea Lo construí mi casa Por medio de De creativo Si no tengo Porque mentigres Y Creo que se me olvidó Pero si Se me olvidó Tres piedras Puta madre Que eso que voy a hacer No No se me olvidó Tres piedras Ahí he dicho Que pedo Herobrine Que pedo Bueno No se me olvidó Tres piedras Carnares Simplemente que aquí Lo Lo abrí mal A ver Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Me fue Tandos Para allá Acá Caray ¿Cómo está esto? Osea Los dos que eché Para acá Acá mamadas Osea Que me estás queriendo Decir Vato Que le cagué En mis calcuros A ver Siéntense negros Que me revuelvan La cabeza Ustedes Entonces Quieren decir Que Debo Tres piedras Para cubrir Esto ¿Cómo ven Cabrones? Traigo Piedra Si no Tapo De rápido Y este Tapo De rápido Y hago Hago Lo que Tengo Que hacer Mientras Me enferme Bien Cabroncísimo Carnales Esta semana No puede Habrá Y si La neta Cabrones Tenía videos Estos preparados Pero dije Va a perder Va a perder Mucho La secuencia Este Si subo Uno Y despues Subo Otro Hasta Como Pues si Yo si Este Yo dije Bueno Yo dije Eso Que este Que Iba a haber Mucho Desgrose De este Que A piedra Iba a haber Mucho Desgrose Entre capítulos Sin el No 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 Que haria Eso Porque Pues si Este Puta madre No tengo Piedra Quiere haber Debido haber Metido Cociné Piedra Ay cabrón Tu no Si tengo De todo A huevo Yo creo Que ya Con eso Con eso Basta Y sobra Pero Pues es Mejor Pues es Mejor Y tener Un poquito De sobra Vamos a Meter esto Después Ordeno Carnales Este No se Si no No Quería Que Hubiera Mucho Mucho Prazo Mejor Me voy a Dedicar Lo que Es Pues Este Terminada La trampa Va Que ahorita Se las Muestro Carnales Y pues Bueno Ya casi Tengo 100 Subx Carnales Muchas Gracias Así Pero bueno Carnales Aquí voy Andagrando Ya saben Si es Que no Subo Video Es Porque La neta Tengo Un chingo De tarea Osea Tengo Castullero Tengo Tarea Carnales Ahora si No es Por gusto Créeme Que si Por mi Fuera Puta Madre Osea Yo Osea Encantado De la vida Subiría Y subiría Videos Me cae La madre Espero Oh Gran desgracia Descuara No No Gran desgracia Porque Créeme Que Hay Personas Si hay Personas Que este Aunque Aunque Quieren Estudiar No Pueden Supongo Que es Así No Un Dos Tres Un Dos Tres Ahí te Vamos A tapar Esto Osea Que Aunque Quieren Estudiar Pues No Pueden Va Pero Si Si te Quieres Adicar A Chínganlo Por Favor Chínganse Este Ok Ahí Que Bo Así Si te Quieres Adicar A Estudiar O Trabajar Créeme Que Este Si 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 es Un Si 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 es Si es Un Gran Pedo Carneres Pero Bueno Hay que darle Porque Si no Pues Como Hacemos Alguien En esta Vida Si no Si no Le chingamos Verdad Pero Pero Espero Espero Que Estén Muy Bien Ya Casi Este Ya Casi En 14 de Febrero Que Les van A regalar A sus Novios O A sus Novias Dependiendo Va Dependiendo Hacer Hacer Con Con O Con Ella Ok Osea Muchas veces Es cosas Materiales Se rompen O Quedan Oxoretas Ok Las cosas Que No son Materiales Que Dejan Huella En el Corazón De Las Personas Crean Que Son Las Que Más Se Avaroran En Esta Vida Se Los Digo Por Experiencia Mucha Bueno Ahí te Se Le chingan Eh No te Vayas Hijo De Arrieta Vente Para Acá Chinganse Este Güey Es Por Eso Que Me Traje Mis Obitos Ok Las Cosas Materiales Créanme Que Sobran En Esta Vida Siempre Van A Sobrar Ok Una Cosa Que Siempre Deja Marcada En La Vida De Hace Más Y Que Créanme Que Si Llegan A Terminar Con A Esa Persona Y Le Regalaron Un Puta De Cosas No Es Tanto El Que Hagan Terminado Con Ella Sino El Que Después Regresa Las Cosas Y Queda No Mames Vamos Por Más Piedras Y Quedan Como Pendejos Mierda Traigo Madera Ah No Si Por Que Dije Mierda Es Que Allita Ah Puta Madre Ahorita Allí Arriba Va A Haber Un Puto Desverga Y No Me Quiero Arriesgar Son Tres Seis Me Faltan Dos No Me Quiero Arriesgar No Me Quiero Arriesgar A que Me Aporten La Madre Aquí Deje Piedra No Me Quiero Arriesgar A que Me Aporten La Madre Así Que Mejor Vamos A Poner Un Horno Aquí Lo Único Que No Sé Es Que Ah No Si A A Horneres No Sabía Eso No Sabía Que Se Podía Hacer Eso Ustedes Sabían Que Se Podía Hacer Eso En Minecraft Yo Aichire No Sabía Y No Aichire No Sabía Que Se Podía Hacer Eso En Minecraft Que Pudieras Meter Lava Para Cocinar Cosas Nuevos Descubrimientos No Carneros No Pero Bueno Ya regresando El punto Carnes Créanme Que Si Quieren Regalar Algo Que Es Algo Chingón O sea Algo Que Ustedes Digan Ah No Mames Me Esmeré Un Putero Lo 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 Esforcer Un Poquito No De Cosas Materiales Porque 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 Créanme Que Cuando Terminan Con Esa Persona Y Le Dían Un Chingo De Cosas O sea Es Estar A Lo Pendejo Y Más Si Les Regresan Las Cosas O sea Van A terminar Como Vires Idiotas Se Lo Sigo Por Experiencia Ok Es Mejor Dar Cosas No Físicas Algo Que Este Algo Que Hasta Sus Novias Digan Ah No Mames Tengo Una Chingonaria De Pareja Una Chingonaria De Novia No Digan Ay Es Que Este Pendejo Llama De Esto Llama De Otro Porque Aunque Aunque Ustedes No Quieren Vamos A Recoger Un Poquito De Rexton Aunque Ustedes No Quieren Y Las Mujeres No Lo Quieren Aceptar Eso Es Lo Que Dicen Las Mujeres La Gran mayoría De Mujeres Dicen Eso Ay Este Pendejo Ya me Regalo Esta Cosa Ay Este Pendejo Ya me Regalo Esta Cosa Y Hay Que Tener Un Poquito De Iniciativa Cabrón Es Neta Con Un Poquito De Iniciativa Es En Maradillas Iniciativa Digo De Este La Creatividad De Carneres Hacen Maradillas Ahorita Porque Estoy Desgastando Un Chingo Pico De Este De Diamante Porque Como Tenía Un Pico Que Tenía Fortuna Que Si no Se Acuerdan Encontrar Una Dungeon Este Pues Me Di Dos No O Si Me Di Dos Picos Así Que Pues Ni Pedo No No Pedo Que Este Que Me Desgaste Carneres Pero Bueno Este Como Estaba Diciendo Que Que Tipo De Cosas Son Las Que Se Podrían Anominar Osea Cosas Chingonas Como Que Le Vas Atar Un Poquito En Procesar Cosas No Ah Chingase Chingase Esta Nega Ahora Si Cabrones Que Si Si Me Me Gusta Mis Perritos Ah Puta Madre Pinche Lagazo Eh Que Me Estoy Corriendo A 68 Frames Lo Produce Lag Ok La Lava Dura Un Chingo Pero No No es Muy Rápida Que Digamos ¿Verdad? Bueno Se Supone Que Allí Debe De Estar ¿No? A Ver Ahora Ataca A mi Hijo De Verga Ahora Ahora Chingase Cero Ay Hijo De La Tostada Hola Mamá Encero Gracias Se Supone Que Debe De Haber Uno Dos Tres Cuatro Cinco Puta Madre Ya Cagué Uno Dos Tres Y Ahora Que Vaya Madres Y Ahora Verga Todo Todo Esto Lo Voy A Lo Voy A Terminar Por Fuera Pero Bueno Carnes Miren Les Quería Hacer Este Video Más Que Nada Para Avisegros ¿No? ¿Qué pedo Conmigo? ¿Qué pedo con mi vida? Vamos para allá afuera Para este Entonces El puto Cofro Fue Que Puse Mal Pero Bueno ¿Dónde voy? Para acá No Es para acá Este Para avisarles ¿Qué pedo Con mi vida? Porque No había Grabado Pero Una Cranes Ese Es el Pedo Porque No había Grabado Me Puse Mal Si De Neta No sé Si Que Fue A Todo Su Gripa Pero Me dejó Sin Abrar Jueves Y Viernes Me puse mal La neta Primera vez Que Una En si se me Infrumaron Las anginas Pero Primera vez Que las anginas Me dejan Sin Abrar Dos días O sea No mamen O sea Es una pinche Tortura Cabruna Ok Y bueno Carnales ¿Por dónde está? Está por acá Así Hice un poquito Más automatizado Todo este pedo Ok Como pueden ver Tiene sistemas Todo eso ¿Para qué son los sistemas? Miren Esta paranquita Van a ver Lo que activo Ok No sé por qué Esto No funciona Las pinches carreras No funcionan Así que hice mi Mi grabado De agua Ok Y aquí está Todo el pinche Desvergue Ok Como pueden ver Ahí No hay No hay ni madres Bueno Hay lo poquito Que hay carneres Porque en sí Aquí sí me tengo Que sentar A defecar Para que Empiecen a Aparecer estos hijos A la virriata Se vejan Ahí Ahí se queman Aquí agrava Aquí agrava Y aquí agrava Ok Y van a preguntar ¿Qué pedo con eso? Vámonos para abajo La paranquita La paranquita Que está aquí Lo único que hace Es activar El agua Que está ahí Y los monstruos Irán Y los monstruos Vayan bajando Digamos Que los que aparezcan Se vayan Hacia mi Ok O sea Modifiqué la trampa Del capón Bien cabrón Porque sí Y ya vieron Los que van apareciendo Allá Allá y allá Los va avantando Para acá Ok Así es una trampa Que la neta Yo siento que Cabrón Ya vieron Como el agua Los va empujando Y los avión Para acá Lo único que tengo Que tener cuidado Es a los putos Creepers Porque así Si me acerco Mucho Si Si se explotan Ok De ahí pues No hay tanto pedo O sea Es una trampa Básica Pero quise ser Un poquito más Automatizada En mi mundo Aparte Les voy a enseñar Que pedo Este Para que no se me Se me compliquen Un poquito La vida Carnales Porque si Es bastante Este No es bastante Pesado Sino que Laborioso Estar manejando Un poquito Lo que es Sistemas De Rexton Y para aquellos Que no están Muy acostumbrados A manejar esto Se les hace Un poquito Laborioso Y miren Ahí La desactivo Créito Créito Vi que había caído Un pinche Creepo De aquí Y ahí Activo Lo que es Aparenca Ok Pero bueno Vamos a mantenerlo Así Sin ningún pedo Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben Para este 14 de febrero Es mejor Regalar algo Chingón Caurones Algo físico Va Y pues voy a hacer Un video Sobre que regalar Este 14 de febrero Espero les guste Y voy a meter Una nueva sección Al canal Que pues espero Igual les guste Me voy a tener Que atronar mucho La cabeza Para hacerla Pero pues no hay pedo Hay que Seguir Chingando esta madre Y nos vemos Y nos vemos